Bueno, campeones, campeones, miren para acá, miren qué tremenda locura, escuchen. Escuchen esto, eh. El presidente, miren para acá, no estamos de broma, eh, miren. El presidente Nayib Bukele se reunió con la presidenta ejecutiva del B7, organización Gisela Sánchez, quien anunció que para el 2025 se destinará fondos por 626 millones de dólares para nuestro país, es decir, para El Salvador. 300 millones, 350 millones para nuevos proyectos de infraestructura. 296 millones en desembolso para proyectos en ejecución. Una completamente, una completamente locura, una locura increíble. De esos 650, esperamos que se puedan dedicar unos 350 millones de dólares para nuevos proyectos, nueva infraestructura para el país, y por supuesto cumplir con la ejecución de los proyectos en marcha con los otros 296 millones. Señores, es una completamente locura. Gracias, presidente. La verdad que va a ser muy útil para esos proyectos de infraestructura tan necesarios en El Salvador. Y pues ahora que estamos trabajando por nuestro despegue económico, pues definitivamente va a venir a sumar a esos esfuerzos. Y bueno, siempre además, sabiendo que contamos con el apoyo del banco, es un monto grande, es un significativo para el 2025, y pues a seguir trabajando en el siguiente y en los siguientes años a eso. Y más con los nuevos planes que usted tiene de crecimiento, pues estamos seguros que vamos a tener un futuro todavía más pronto. Así es. Gracias por la confianza. Tenemos una nueva estrategia aprobada, y con esa estrategia, la visión de poder generar un banco, que es su banco, más fuerte, más robusto, y que pueda apoyar esa transformación que ustedes están haciendo. Vaya que es, que palabra ni más épica ni más acogedora. Es decir, mi banco, que es vuestro banco, y este apoyo viene por la gran... Inspiración por el gran trabajo, sacrificio y el arduo trabajo que están haciendo todos los días. Señores, cuando un banco te quiere prestar tanto dinero así, eso es porque el país va en buenas manos. Bueno, miren, 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 miren para acá. El presidente Nayib Bukele se reunió con la presidenta ejecutiva del PCI Organization, Gisela Sánchez, quien anunció que para el 2025 se destinará fondos por 646 millones para nuestro país. Una complejo locura. Que aquí lo dice ya, no es una tontería. Miren, vamos a entrar aquí para que vean. Miren, miren, miren. Cuenta con un millón de seguidores, y aquí tenemos todo esto, campeones. Miren, miren qué tremenda locura. Y esas son las noticias que tenemos aquí. Miren para acá. Otra más. Dice, a menos de 48 horas de que el presidente Nayib Bukele anunciara el envío de ayuda militar para Costa Rica, el equipo salvadoreño desplegados han iniciado la distribución de víveres e insumo de primera necesidad a las familias de las zonas afectadas por el huracán Rafael. Esto es noticias por todas partes. Una tremenda locura. Miren, 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 miren. Ay, mi madre. Miren, 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 miren. Agua, comida. Una tremenda locura. Me uso oficial. Dirección General de Protección Civil. Mi madre, mi madre. No oye, mucha comida que hay, campeones. Ay, mi madre, Jesús. Una tremenda locura. Pero esto aquí es lo que me ha dejado a mí un poco conmovido. ¿Tanta ayuda para un país? Ahora, la pregunta viene siendo. El interés que ese dinero va a pagar es mucho, ¿verdad? Cualquiera se pega flipando. Porque miren, estamos hablando. Estamos hablando de cuánto. ¿De cuántos millones? ¿Dónde está la noticia del carajo esta? No va a darle para atrás. Estamos hablando de cuánto. De 646 millones. Es mucho dinero. Vamos a ver cuánto sería en eso pagando 2% anual, no mensual. Vamos a preguntarle aquí pagando un 2% anual. Vamos a preguntarle directamente a Chaf GPT para que me diga de una vez. Vamos a ver cuánto sería pagando un 2% al mes. Al mes. Vamos a ver cuánto sería. Miren, aquí tenemos la suma ya. Por lo tanto, el 2% mensual de 646 millones sería 12.992.000. El carajo. 12.920.000. Es decir, que eso pagaría, mensual pagaría 12.920.000 de interés. Una tremenda locura, campeones. Wow. Bueno, está bien. No está nada mal. Bueno, yo creo que hasta aquí he llegado este pequeño viejito. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios si les ha gustado. Y nada, por ahí nos vemos, chicos. Estoy cansado ya.